Ni el deja, lo abro en otro aparato. Ok. Lo hago en plato, ¿por qué? Porque de aquí voy a agarrar a más blancos, aquí voy a agarrar este crudo o carne. Vamos a hacer varios tonos, no importa. No me interesa que queden idénticos los tonos a lo que yo tengo, ¿sí? Más o menos vamos a hacer los tonos parecidos o lo que más podamos acercarnos a lo original. Pero en este trabajo lo que me interesa trabajar no es tanto el tono, sino las desvanecidas, los colores en transparentoso, los colores más en fuerte. Entonces vamos a necesitar muchos estilos de brochitas. Si tienen alguna espátula, bienvenida. Si tienen una tarjeta de estas de, ¿cómo se llama? Pues de hoteles, ya saben, de todo esto, pues también bienvenido, porque podemos cortarla y podemos hacer diferentes grosores con tarjeta. Lo que quiero es hacer como una, como experimentar técnicas, ¿sí? Con tarjeta, con espátula, con pinceles, lo que tengan para hacer algo mucho más rico en texturas y que vayan aprendiendo más o menos cómo usar el acrílico, que son técnicas mixtas y no se quedan solo en una brocha. Entonces, damos a empezar a lavar. Si no tienen un carne ya hecho, no pasa nada. Yo voy a hacer rápidamente como la otra clase en carne. Entonces, para atrás. Estoy. Ok. Estoy. Entonces, pues con blanco, obviamente, el carne, todos los tonos en carne se hacen con blanco, obviamente. Voy a poner aquí el blanco. Voy a hacer una cantidad como del tamaño de un limón. Del tamaño de un limón, ¿sí? Nunca pongo los colores directos, chicas, en el blanco, porque tengo que aprender a modular las cantidades. Entonces, como voy a usar yo, bueno, yo ya tengo carne hecho, pero para volverles a empezar a usar colores, voy a usar el ocre y nunca lo pongo aquí, porque entonces me voy a pasar, ¿sí? Entonces, voy a usar aquí el ocre. Voy a poner tantito. El ocre lo voy a estar usando bastante. Entonces, pongo, pues una cantidad buena, como del tamaño de nada. Y voy a poner también tantito naranja. Eso también. En la naranja lo vamos a usar en bastantes cosas. Entonces, pues ya de una vez nos sirvo usar también una cantidad buena, como un limón chiquitín. Un limón chiquitín. También voy a usar tantito magenta para hacer un poco de rositas. También no tan mamé, sino más saciabrosa. Yo los tengo y los verto en estos frascos. Con mi taller de niños es mucho más fácil. Este. Y también voy a tener en esta primera etapa, bueno, estos son mis colores para carne. Pero bueno, voy a usar obviamente café. El café, sobra café, café chocolate, late, porque este me va a dar estos oscuros en algunas partes. Obviamente voy a tener negro para tener profundidad. Y óxido, rojo óxido. También vamos a usar óxido. Sí. Rojo óxido, que es este como color ladrilloso. Ese también. O sienas. Podemos hacer los sienas nosotros, obviamente, mezclando un rojo óxido o un ocre con rojo. Sí. También un poco de rojo. Pero ahorita esto. Y vamos a hacer nuestro carne. Si ya tienen el carne adelante, ¿cómo empezamos? Ir poniendo poco a poco. Voy a ir poniendo tantito ocre. ¿Le haces otro café, Maribelita? Por favor. Ah, vamos a tener también siempre nuestro spray con agua. Porque siempre vamos a modular un poquito esa agua que le vamos a ir poniendo al acrílico. Hay veces que lo tenemos más agua. Hay veces que lo tenemos más aguado. Hay veces que lo tenemos más... Más... Más directo, más para que cubra. Tenían un... Que fue con agua. brochas de todo tipo. O sea, todo lo que tengan. Me ha ido haciendo una buena cantidad de material cuando vayan teniendo brochas de todo estilo, suave, duras. Este... Yo tengo un spray de agua que es este. Que tiene ese. Marcas y... Siempre le voy a poner agüita para tener un... Un color suavecito. Hay... Hay muchas brochas que son muy suaves que es para aguadito. Otras medias. Y estas duras que son para el acrílico. A mí me encantan para desvanecer el acrílico. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos este, le vamos a echar tantito... Tantito naranjón. Y tantito rosa. Así podemos hacer un carne. ¿Sí? Si me paso de algún color, no pasa nada. Todas estas tonalidades las voy a usar cañón en la cara. Entonces, si este me pasé de naranjita, dejo un poquito acá. O sea, hago un otro tono. Voy a echar blanco. Y voy haciendo una gana. Agarré una brocha muy grande, entonces sué más color. Pero el chiste es ir haciéndolo poco a poco. Entonces, ya aquí. Vuelvo a hacer otro colorcito. Le voy a echar tantito rosa para hacerlo no tan naranjoso. Y tantito ucre. Entonces, miren cómo voy haciendo mi tono más carne. ¿Cómo lo logro más carne? Bueno, este es más naranja. Y aquí ya estoy haciendo más rosita. Entonces, voy poco a poco siempre, niñas. No se han metido las demás. Es que raro, pero... Ceci, en nuestro caso, ¿volvemos a hacer esa mezcla porque vamos a hacer una segunda capa o no? No, no, no. Yo porque no la cara no la puse yo. Ah, perfecto. Súper. Sí, vamos a hacerlo para la cara y eso nos va a servir para todos. Me están diciendo aquí, como aquí estamos. Qué raro. No es posible que whisky igualito me sale. A ver. No es posible conectarse. Seguro de que está conectado a internet y que su conexión Zoom no está haciendo bloquear. Qué raro. ¿Alguien sabrá por qué pasa eso, niñas? A ver, chequen el chat si alguien es tecnológica de este grupo. A ver, chicas, nunca me había pasado esto en cuatro años que estoy dando clase de Zoom. No tengo idea. Este es tu internet, chicas. Chequen su internet y su Zoom. Porque estamos aquí, estamos cinco personas conectadas ya. Asegúrese de que está conectado a internet. ¿Verdad que es internet? Ali, tú eres, tienes cibernética. Sí, me late, ese sí. Me late. O sea, obviamente el ID equivocado, pero te diría que no existe la reunión. Pero en este caso el texto es más que todo el internet. No, yo tengo siempre el ID de Zoom igualito. Tierno. Traten por Google. Por Google. No sé, no sé, es que yo soy muy mala. Ahí viene. Ahí están ya. Alma. Ah, no. Sí, siempre no he tenido problema. Entonces, estamos haciendo el color carnecita, ¿sí? También pueden tener blanco aquí solito para ir aclarando los tonos. Siempre yo tengo, por eso uso un plato, ¿ven? Aquí no, sí no uso un godete. El godete lo tengo para poder hacer transparencias y desvanecer y todo. Entonces, siempre tengo mi godete a la mano, ¿sí? Mis godetes a la mano para poder hacer alguna mezclita más aguadita y demás y no se me desparrame el agua. Pero me gusta a mí siempre usar charolas o platos para poder hacer mezclas. Entonces, aquí ya tengo un carnita del estilo, ¿sí? De hecho, voy a hacer uno más clarito. Entonces, aquí mismo. Porque la carita tiene muchos claritos. Entonces, voy a poner un poquito más de clarito. Voy a poner más agüita. Y voy a abrir la foto directo aquí en mi teléfono para ver. A ver, Chris, yo también soy malérrima en esto de la tecnología. No está perfecto. Ahora trato de nuevo. Qué raro. Aquí estamos todas. Sí, chicas, aquí estamos. Aquí estamos todas conectadas. Se me hace rarísimo. Nunca me había pasado, se los juro. Y soy malísima. Pero si es... Yo ya lo logré, César. ¿Quién eres? Alma. Almita, no. Si tú sí. Pero también te mandaba ese mensaje. No. Sí, pero era porque no estaba iniciada sesión en... Pero ya que inicié sesión ya... Ok, voy a tenerla... Ok, voy a tenerla... Estoy poniendo un poquito más de... Aquí está Ivette. Ya está. Perfecto. Hola, Ivette. Bienvenida. Ella es Ivette, chicas. Ella es nueva integrante de nuestro grupo online. Y luego también se va a integrar otra nueva alumna. Entre más seamos, va a ser más cotorrón y nos vamos a retroalimentar mucho más. Hola, Ivette. Hola, ¿cómo están? Perdón, no me puedo meter computadora. Solo de mi celular. Qué raro. Este... En dos, pero bueno. No, sí está rarísimo, ¿eh? Muy raro porque, pues, no debería... Porque a lo mejor tu computadora checa la condición de internet de tu compu. Perfecto. Perfecto, perfecto. A tu red, igual que tu teléfono. A lo mejor tu red de tu casa está fallando porque si no, pues, te conectaría. Qué raro. Chécalo bien eso con alguien que sepa de tecnología. Yo te puedo... No, mi celular está conectado a mi... ¿A tu red? A mi casa. Luego veo, no te preocupes. Ya no, para no atrasarnos. Ni modo. Bueno, aquí rápidamente recapitular. Más o menos vamos por aquí. Si están más atrasadas, ahorita nos ponemos al corriente, no pasa nada. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Ivette? Bueno, en un plato. En un plato siempre yo trato de manejar mis mezclas. Estoy haciendo un color carne. ¿Qué colores tengo para el carne? Bueno, es blanco. Siempre pongo mi base blanca. Y luego le echo con un pincel chiquito. Porque cuando todavía no calculamos bien los tonos, le voy a ir poniendo tantito ocre, tantito naranja y tantito rosa hasta armar mi carne. Poco a poco irlo revolviendo y hacer el color que yo quiero. ¿Sí? Le estoy basando yo. Bueno, yo imprimí en chico mi foto, pero también mi impresora no está tan de buena calidad. Entonces, tengo mi foto original aquí en mis fotos y la tengo en mi celular. Si es que quiero los tonos más pegados a mi celular. Aquí los tengo, ¿sí? Entonces, las bases de mi mona son carnes muy claritas. Entonces, voy a poner un color carne que aquí hice uno más naranjoso. No importa. Aquí voy a usar una gama bastante amplia de colores. Entonces, ¿por qué? Espérenme tantito. Mi conexión. Ya tengo que comprar una nueva computadora. Niñas, que esta que me vendió mi sobrina habla porque ya. Híjole. Ya me está fallando. Dime. Oye, el carne que estamos haciendo ahorita es como el que hicimos la clase pasada. Híjole la clase pasada exactamente para hacer todas las bases. Nos faltó la cara, ¿se acuerdan? Ajá. Entonces, nos había faltado la cara, que es esta parte, que es ahorita la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a sacar los tonos de la cara. Ahorita hacemos el carne y luego vamos a usar óxidos, naranjas, rositas y tonos. Hacer como muchos tonitos de piel diferentes, ¿sí? Para hacer la cara. Sí, entonces yo hice ahorita un color carne. Siempre tengo un spray de agua y ve en donde voy a ponerle hidratanos mis acrílicos. Voy a ponerle agua a estos acrílicos. Quiero que estén no tan espesos. Quiero que estén suavecitos. Oye, tengo una duda. Tengo un color que es rosa antico. ¿Ese lo puedo usar un poco más para la cara o para el fondo? No, yo no he hecho el fondo. Ah, el fondo, Reina, es como la cara y el pico. Es un color carne. O sea, si tienes un rosa claro, vas a echar blanco. Luego vas a usar el rosa este y lo vas a ir probando. Si es que le falta un poco de naranjas, o sea, que se vaya un poquito a mamey. El carne es un tono de naranja. Vamos a ir aprendiendo en estos cursos a ver qué colores, qué mezcla tienen, qué tono, ¿sí? Entonces... Ay, esto está poniendo un cañón. Ven un poquito. Bueno, espero que no me quede así. Sentila. Ahí está. Bueno, entonces es este tono, Reina. ¿Qué vas a hacer, Ivette? Vas a poner toda la parte del fondo, ¿sí? Sí. La parte de las... Aquí le eché un poco más de agua para no perder mi carbón. Abusadas, el carbón se pierde. Ah, ok. Deje un poco las líneas. No lo tapen todo, porque si no el dibujo se pierde. Dejen un poco las líneas. Le eché un poquito más de agua y deje un poco las líneas sin tapar. Entonces el acrílico estaba un poquito aguadito para que fluya. Lo extiendes. Ahí ven en el video, no sé si lo viste. Venía más al acrílico y se extiende para hacer una capa ligera y que puedas transparentar un poquito todo el dibujo que tengo atrás. Yo tengo una base de mi dibujo, ¿sí? Bueno. Aquí estoy haciendo el carne. Entonces ya tengo el carnecita. Estoy, insisto, este spray es su mejor amigo para el acrílico porque aquí modulamos el agua. Tengo, saqué ocre, saqué naranja, roja y tengo el blanco blanco aquí también. Entonces tengo varios tonos. Este es un tono más naranjocito. No importa. Todos estos vamos a ir echando rosas, ocres, óxidos y vamos a ir haciendo mezclas. También voy a echar aquí al rato café chocolate. El café chocolate lo voy a poner en un codete para que no me ensucie. Y de aquí lo voy vertiendo en alguna mezcla que la quiera hacer más terrosa, más oscura. Son mezclos con café. ¿Por qué mezclos con café? Voy a mezclos con café porque son tonos de piel. El negro solo lo voy a usar para hacer una potencia en las salas y en este tipo de lugares. Pero en los oscuros los salgo con café. Oigan, ¿cuánto? ¿Dónde me convendrá comprar una Mac? ¿Directo en Mac? Sí. Sí. Directo en Mac porque ahí te la aseguran. Pagas un Apple Care. Te la aseguran y cualquier cosa que se te descomponga te la arreglan ahí y todo es ahí. Yo sí la compraría ahí. Ok. ¿Y creen que Apple tenga meses sin intereses y todo esto? Sí, yo lo compré. Compré la mía a meses sin intereses. ¿Ahorita? Sí, sí. Yo compré con mis hijos a meses sin intereses. Con City Banamex te hacen esas promociones. Yo con American Express y también a meses sin intereses. Ah, pues voy a ir. Gracias, chicas, porque esta computadora ya no está muriendo. Ya está muriendo, entonces no se acuerda. Bueno, entonces vamos a empezar. Cuando ya tengan todas, fíjense bien, la base de su cara, que es este carnet que hicimos para todo. No importa que sea un poquito diferente porque al final vamos a sombrear muchísimo. La cara es muy naranjosa. Así que no pasa nada. Yo voy a tener abierta mi foto de mi cara aquí. Porque aquí es donde voy a ver los tonitos y es donde más mi tono se ven las sombras. Pero también la tengo acá. Por cualquier cosa. Me imprimí también aquí. Mira, tengo en varias partes. Maribel. Maribel. Métalo a mi muchacha, porque me planteé. Ánimo. Me importa. Bueno, ahí está. Ok. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer mi base de la cara. El más claro. Porque empiezo con claros. Luego le voy a poner luz. No pasa nada. El acrílico se tapa. Entonces, el orden no crean que es tan importante. Pero sí quiero, para empezar con una luz padre, empezamos con las bases claras y luego vamos oscureciendo para que el cuadro tenga luz padre. Si ustedes tapan de oscuro y van hacia claros, la luz que van a tener en su cuadro va a ser mucho menos brillante. Y va a haber cuadros que vamos a hacer así, de oscuros a claros, para que también vean qué pasa cuando empezamos con colores oscuros atrás y vamos aclarando poquito a poco. Ahí está Claudia Ardila. Ya se están conectando todas por fin. ¿Quién falta? ¿Quién falta ahora? Ah, Bárbara. A ver, la cámara en Bárbara falta. Bueno. Hola, Claudia Ardila. Ya empezamos la clase. Empezamos a hacer los crudos para hacer nuestra base. ¿Qué brocha voy a usar? Bueno, usen una brocha mediana. Pueden usar también en esto un pincel más delgadito. De estos que vendo es el número 2. Esto los consigue en el Lumen también. Vienen en un paquetito de 4. Y usen un pincel medianito. Si pueden, si tienen uno un poquito más gordito que este, que es el que voy a agarrar, también puede ser. Y vamos a empezar a usar la base. La base de nuestro, de nuestra cariño. Sí. Perdón. Como voy un poquito atrás, nada más quería confirmar el tono para el fondo. Ok. Mándamelo por chat, que luego la cámara no la veo bien. Entonces, manda foto, más o menos que veas que el tono de tu foto es parecido al que estás viendo y mándamelo por el chat. Todas las correcciones, ¿y ve? Sí. Son por chat. Entonces, está muy fácil porque, ángel. Baja. Sí, lo era. Cris, también. Tengo acá. Todos son por chat. De ahí, corrijo y voy bajando el tono. Voy, la forma no, no lo hagas así. Este, métele más sombra. Tarará. Aquí el color en sí, no, en este trabajo en especial, no voy a estar tan exigente en que sea un tono idéntico. ¿Por qué? Porque aquí, vea, lo que yo quiero trabajar y ahora sí que aprendamos juntos es hacer estas pinceladas, hacer estos escurridos, hacer técnicas mitas, salpicar, asombrar. Otra vez vamos con técnicas de desvanecido, que es lo más difícil en la pintura. Ustedes dominan desvanecido y dominan el realismo, ¿eh? El desvanecido es lo más difícil o no. Alguien me está haciendo un cuadro de unos chicles. Prendanme sus cámaras, niñas, porque me siento muy sola cuando no las veo y veo lo más corto. Aquí estoy, Jessy. Prendanme siempre sus cámaras. Yo no soy como los del bisturgo. O sea, las escuelas, no sé si se acuerdan de pandemia, los niños estaban sin cámara y entonces el niño está sacándose el moco de la cama o jugando videojuegos. Qué tontos los profesores también, ¿qué les pasaba? No, el chiste es verlas, porque si no siento que estoy dando la clase a nadie, chamacas. Quiero ver, no importa que estén feas, miren yo, o sea, yo me grabo y vean nada más, ni una gota ni el lipstick. Oye, yo sí tengo prendida mi cámara, no sé. Sí. Era alime y no sé quién más la tenía apagada. Yo tachita. Ándale. Unas galletas. No me importa que coman, no me importa. Ténganme su cámara prendida y ahorita voy a echar un café también. ¡Feliz Maribelita! No me espero. ¿Me haces otro café? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hice mi base primera de carnes. Hice una muy naranja, no me gustó y le puse más blanco. Y más rosita hice más, una base más carne. Tengo aquí ocre. Tengo naranja y tengo rosa que los voy a usar ahorita. Y luego voy a servirme también, ya que empiece a sombrar óxido y voy a servir café y tantito negro y aquí tengo blanco. Y también vamos a usar tantitos amarillos, amarillos, negros. Vayan haciendo su lista básica. Les voy a mandar una lista ya, la básica que tienen que tener. Aparte de los que les puse para esta clase, bueno, los azules, los cianes que son celestes, el ultramar, todos estos colores básicos para que ustedes ya los tengan, obviamente, si pueden comprar el bote ya de una vez de 200, por lo menos mililitros de 500, pero bueno, en general hacemos trabajos muy chicos. Entonces, si no quieren invertirle uno de 100 mililitros, pero les recomiendo que vayamos comprando botes súper más grandes para que no vayan tanto al lumen y no vayan estando, este, disfrensando también el tiempo. Bueno, vamos a empezar, yo tengo unas brochas medianas, pueden empezar con una mini brocha plana. ¿Por qué plana? ¿Qué pasa con las brochas planas, chicas? Las brochas planas hacen que podamos extender la pintura. Pues nosotros tenemos un pincel de punta que es este, que por cierto, no me lo lavaron bien, está conmigo. Vean, laven bien sus pinceles y no se echan a perder, Cristina tardó, si salió, ya lo volvió a meter. Este, Claudia, dí la hola. Pinceles de punta son para precisiones y para hacer líneas y para hacer algo más ligero. O sea, además, no tanto como para rellenar. O sea, rellenar nunca con estos pinceles. Rellenamos con pinceles, para eso son diferentes. Esto es para lograr puntas, lograr precisión en líneas, ¿sí? Delgadas. Y estos son para más las bases rellenar. Los bordes, ustedes usan el pincel de plano y entonces el borde con la parte de acá, le sale perfecto el borde así. Entonces, vamos a usar un pincel mediano y si no lo tienen chico, sin problema, y vamos a empezar a hacer toda nuestra base de la cara. Las que todavía están en el fondo adelante van a ir viendo el proceso, la clase ya donde estoy grabando. Está. Tengo dos pinceles, uno más grandecito, ¿sí? Y vamos, aunque el color no esté parejito, no esté igual que en el fondo, no va a pasar nada. Este lo voy a empezar a intervenir, cañón. Me salió casi igual. Pero bueno, vamos a extender la pintura, niñas. Extiéndala. Vamos a permanecer un poco las líneas, ¿eh? O sea, cuando lleguen a la línea, lo que pueden hacer es mojar otro pincelito en planito. Siempre tengan un trapito, que acá no lo tengo. Y pueden hacer con agüita, extenderlo en la rayita para que no se lleven las líneas. Esto vamos a hacer mucho hoy. Vamos a manejar aguaditas también. Y siempre yo tengo un pincel para desvanecer y uno para poner la pintura. Ahorita les enseño ya cuando empezamos a desvanecer. Ahorita es la base. La base tal cual. Son trabajos tan libres que no importa si me paso tantito de la línea. ¿Me explico? Lo que sí es que no quiero pasarme. Si necesito pensar más delgadito adelante. Y voy a, las líneas las voy a dejar, las voy a permanecer un poquito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y voy a traer mi cámara. Y si yo tengo las líneas de la nariz, fíjense, ahí. Bueno, voy a empezar así a hacer esto. Pero entonces cuando, mi acrílico está, no está tan aguado, ¿eh? Porque está tapando todo lo sucio. Pero voy a ir dejando, ya verán cómo voy medio dejando las líneas de la nariz. Porque no quiero tapar y quiero que más o menos me base yo en el dibujo. ¿Sí vieron? Entonces, claro que sí tapo lo demás. Mi acrílico está aguadito, pero tampoco está aguadísimo, ¿eh? No está muy, muy, muy. Sí tiene cobertura y estoy tapando todas las imperfecciones del carbón y los sucios. Pero estoy dejando un poquito a que yo vea dónde va la línea de la nariz. ¿Dónde va a venir mi sombra? No me voy a perder mi dibujo. ¿No? Abusabas con eso. Aunque de pronto vean una línea mini blanca. No importa. Ahorita vamos a ir sombreando y vamos a ir haciéndolo más fácil. ¿Sí? Entonces voy a ir extendiendo la pintura. Por eso nos sirve el pincel plano. Ahí voy. Y la extiendo. ¿Ven cómo la extiendo? ¿Ven? No dejo los borlotes de pintura. Ahorita en mi primera capa extiendo la pintura. Y así me voy. A toda la carita como la base. Alguien haría esto. Pero me lo guardo para el plurino. Ya no puedo. Estoy de una cafeinomena masiva. Qué bueno que no son tequilas niñas. Si es café. Porque si no. Arre con la que barre. No, 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 no. Puro café. Puro café. Yo no encuentro el mío. Lo perdí. Ya para el jueves sí unos tequilitas me caerían muy bien. ¿O no, Ali? Ya para el jueves unos niñitos. Obviamente. Mi clase. Obviamente. 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 Un buen café con la pintura. Luego si tienen oportunidad de pintar en la tarde. Con una copa de vino, niñas. Es una locura pintar. Con una copita de vino. Un tequilita. Musiquita. No. Se muere. Es la mejor terapia que existe en el mundo mundial. Bueno. Este. Nos está fallando horrible mi conexión. Chamacas. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno. Ahí seguimos. Obviamente. Si se me atrasan. No pasa nada. Si quieren que me regrese. Y ve. Si tienen alguna duda. Oye Ceci. Está muy aguado. ¿Qué pasa? Este. Sí. Ahorita es la base. Ahorita no nos vamos a meter en problemas. Vamos a meter en problemas. Cuando vamos a empezar a desvanecer. Ahí sí. Agárrense. Eso sí va a estar más complicado. La primera capa. La que ya hizo la primera capa. ¿Qué va a hacer? Va a poner los colores que vea que tiene la cara. O sea. A ver. ¿Quién me puede decir qué colores de la cara? A ver. ¿Qué colores tendría que sacar? Cuéntenos. Naranja. Naranja. Muy bien. ¿Qué otro? Amarillos. También tiene. Amarillo medio tiene. Amarillo medio que es el amarillo primario. Es el que tienen que tener. Si tienen por ahí un luna o un amarillo ufoso, está perfecto. Pero el amarillo primario es el amarillo medio. ¿Qué otro color? También se ve como óxido. Rojo óxido. Perfecto. Rojo óxido. ¿Qué más? Tiene blanco y azul. Blanco. Y tantito azul al final. Muy bien. Ahorita el azul no lo saquen. Ese ya. El azul lo vamos a echar al final. ¿Ok? Ahorita nos vamos a ir con puros cariños. ¿Sí? ¿Qué otro color? Blanco. Muy bien. ¿Qué otro color se les ocurre? Todos los colores que tienen, que estamos diciendo ahorita, los tienen que sacar en su plato. El café, no lo han mencionado, un café chocolate, un café. Lo tienen que, yo lo pondría en un godete si tienen. Si no, pónganlo en una esquinita. Tantito café. Café chocolate. ¿Qué otro? Verde. Verde. No. En la parte de la quijada aquí abajo, ¿no? No. El ocre, ese sí. Ocre. Ocre. El ocre te va a dar un poquito, este, Shirley. Unos tonos, no verdes, pero sí más hacia verdosos. Tantito verdosos. Pero no, no hay verde ahorita. ¿Sí? Ocre. Perfecto. Muy bien. Entonces, todos esos tonos que estamos diciendo, también falta uno. ¿Qué otro faltaría? Menta. Negro, ¿no? Negro. No. Menta. No, menta no. No, menta no. Negro. Exacto. Negro. ¿Qué otro de negro? Vería como color sombra, café oscuro, ¿no? Sombra, café. En la café oscuro que lo habrán dicho a fuerzas. ¿Qué otro color? Naranja. ¿Y qué otro que se les ocurre? ¿Qué tiene por ahí unos toques de? Rojo. Morado. ¿De morado? No. No, no, no. No, no. No, no, no. Rojo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rojo. Rojo. Rojo, muy bien. Rojo, café. Y también magenta, si tienen un magenta, magenta, porque va a haber tonos que vamos a meterle un poquito más. Son masas de naranjas, pero a lo mejor tener el magenta un poquito por si tenemos, si nos damos mucho naranja, neutralizar esos naranjas con un poco de rosa magenta, ¿sí? Y ahí ya estamos con los tonos que necesitamos. Negro, blanco. Pongan los colores así en su plato. Si necesitan más, otro plato. Tengan dos o tres platos para la pintura. Y también tengan este dos o tres goguetes, uno chico y uno grande. Esto es básico, porque aquí, yo voy a poner el negro y el café para que no me contamine y si le echo agua no manche todas mis mezclas, ¿sí? Entonces negro y rojo. Y si tienen un godete negro y café chocolate, un sombra café, aquí. Entonces van a tener que tener óxido, ocre, blanco, amarillo, medio, magenta, rojo, ¿qué otro? Café. ¿Eh? Café. Café chocolate y ya estamos en todos los tonos. Ok. Bueno, ya puse aquí dos meses. En la boca, lo que voy a hacer es a lo mejor de la boca voy a agarrar para que se vea otro tono, voy a agarrar tantito y le voy a echar tantito blanco, ¿sí? Para hacer un tono más clarito de boca. Este anyway lo voy a usar para todas las luces de la carita. Voy a hidratar mis acrílicos. Los hidrato para que no se sequen, para que estén más suavecitos, sea más fácil y ser un poquito más transparentoso, sea que esté tan espeso. Ahorita a mí me falta vaciar el negro, el óxido y el café. Sigo, ay, perdón, estos eran los baños. Voy a poner la base de los baños. La base oscurísima. La dejo ahí. No me importa. Fíjense cómo el dibujo no lo estoy haciendo tan perfecto. Estoy metiendo la base tal cual. O sea, mi dibujo está no perfecto. Son mis bases. La verdad, como no está nada perfecto, estoy dejando la sombra aquí porque ya le voy a echar chocolate directo. Y aquí, ahí no tengo un trapito, un trapito, niñas. Le voy a meter lo que sigue. Ahí está. Extiendo la pintura. Listo, sigo permaneciendo mis líneas para no perder mi dibujo, ¿sí? Ahí está. Ahí está. La primera base. De mi trabajo. ¿Sí? Entonces, después voy allá a sacar todos mis tonos que me faltaron. Si voy muy rápido, si voy muy rápido, me dicen, Ceci, ¿qué te pasa? O sea, lo has hecho en la mocha. Porfa, me espero. No hay prisa. Echiste ser todas a ritmo. En la pintura, la primera regla es que no hay prisa. Nunca, jamás. Sí. Dime. Perdón. Es que, bueno, como entré tarde y todo así, no me queda el color igual. No importa. Te dije, no importa. Te voy a decir por qué no importa mi crease. Porque la base va a tener muchísima intervención aquí. Si tú te fijas el fondo y la base no tiene nada que ver. O sea, nada. Pero, ¿qué? Me acuerdo que mezclé blanco. Ah, vas a mezclar blanco. Vas a mezclar un poquito de, no me acuerdo qué colores tenías tú, pero creo que le echaste amarillo con café. ¿Te acuerdas que no tenías ocre, no? Sí. Entonces, le echaste amarillo, café y tantito rojo que no tenías magenta. Tratamos de hacer un color carne con eso. Mira, me quedó muy oscuro. No sé si. O le echó más blanco. Cuando queda muy oscuro lo que me pasó aquí, Chris, fíjate. No le me echo blanco aquí porque si no se empieza a hacer una cantidad de pintura inhumana. Sí. ¿Qué hago? Pongo blanco acá y de esta mezcla le voy echando poco a poco al blanco. Ok. Sí, porque ya casi me acabo. Siempre tienen que hacer ese proceso cuando usamos colores claros. Siempre hace blanca o clara, amarilla. La que quieran de base clara y le van echando los oscuros poco a poco. Si ustedes tienen una mezcla oscura y la quieren hacer más clara, si echan ahí el blanco, niñas, se les va a hacer dos litros y se van a acabar su blanco. Entonces, siempre, ay, me quedó muy oscuro. Ok, dejo esta mezcla. En otro mollotito o en otro bodete o en otro plato o ahí mismo, punto, pongo blanco y de esta mezcla oscura le voy echando un poquito nada más. Y voy poco a poco haciendo una tonelada más clara. Entonces, vamos a revisar una cintura. Ok. Ya tengo mi base. Voy a ir sacando. Entonces, yo en el bodete, siempre tengan, insisto, sus bodetes. Oye, oye, hola, Cris, Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo? Oye, no saben, ¿qué tal el curso de transfer, chicas? Las que lo tomaron, Patti, Cris. Increíble, increíble. La verdad, está padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Le salió todo, no, bueno, estábamos felices. ¿Cómo disfruto yo que aprendan? Lo disfruté impresionante. Estuvo padrísimo. Fíjense cómo un poco negro y café chocolate, ¿ya vieron? Y así quiero más, pongo más. ¿Por qué en el bodete? Porque lo voy a ir, uno, lo quiero contaminar, dos, lo voy a ir mezclando poco a poco. ¿Qué otro color voy a sacar? Óxido. El óxido también lo voy a echar, pero este sí lo voy a echar acá. ¿Sí? Rojo óxido. También me falta amarillo medio y rojo normal, ¿sí? Rojo normal lo voy a usar muy poquito, entonces lo voy a poner aquí. Y el amarillo medio también, porque también lo voy a usar muy poco. Entonces, voy a ir por ellos, voy a ir por, por un ratito que no lo saqué. Pues voy a sacar mi amarillo medio, que así se llama en Politeca. Y rojo carmín. Un carmín de Politeca, amarillo medio de Politeca, cualquier marca que tenga. Pero este es el rojo medio, el amarillo medio. No es un amarillo limón, ni es un amarillo haz, que es muy, ya saben cuál, es muy limonoso. O muy, como post, o como, no sé, es otro tipo de amarillo. Que también lo podemos probar, y sí se puede. Pero ahorita queremos amarillo medio. Y rojo carmín. Aquí voy a salir un chico. Es porque el rojo colundina es un rojo más hacia naranja. Yo también he dicho naranja, necesitamos un carmín que son rojos más, que son más magentas, ¿sí? Ok. Y hay magenta, pues ya tenemos magenta, ocre, blanco, negro, café, amarillo, rojo. ¿Me falta alguno? Todas ya tienen que tener esta mezcla. Voy por el trapito para que todos empecemos a sofrear. Ok. No, 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 todavía no. Voy por el trapito, insisto. Vamos a empezar todas juntas. Vamos a dar tiempo que tengan toda su mezcla, o que pongan toda su base de la cara, ¿vieron? ¿Cómo? Y sí, si se seca, no está idéntico mi cara de mi fondo. No me importa, Chris, porque voy a echarle muchos tonos en la cara. ¿Qué vamos a aprender en este proyecto? Vamos a aprender a difuminar, vamos a aprender tonos, vamos a aprender a hacer volumen, cómo con volumen. Si alguien está hablando en el micrófono, les encargo que apaguen sus micrófonos y ya si van a hablarme, lo prendan de volumen. ¿Cómo van todas? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya la clase llena. Muy bien, chiquitas. Me parece muy bien. Voy a parar la grabación. Recuérdame, Alma, recuérdame de volver a grabar, porque esto me pasó la vez pasada y no grabé la calca, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sí. La cara, chicas, tiene muchísimos tonos naranjosos, tiene óxidos, tiene muchos tonos diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner los claros de la cara, porque va a ser mucho más fácil empezar con los claros. Vamos a empezar un poquito con las luces de la nariz y a sombrear un poquito la nariz, que va a ser lo más complicadito. Vamos a hacer tonos con carne y naranjita, ¿sí? Y vamos a ir teniendo nuestros tonitos para ir sombreando simultáneamente. Pero vamos a empezar con el blanco porque es lo más fácil. Y luego vamos a empezar a hacer camas aquí. Aquí mismo, molotitos de pintura que vamos a echar en más blanco, más naranjita, dependiendo de lo que veamos en nuestra foto. Yo tengo aquí también ya para ser más, mucho más precisa con los tonos en mi teléfono. Pero también tengo la impresión, se pueden basar en la impresión sin problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a poner mi brocha, como la cara no es tan grande, voy a usar un pincel plano, ¿sí? Para poder poner el tono base y luego voy a usar otro, que yo tengo dos iguales, pero pueden usar otro del estilo, ¿sí? Inclusive, si no tienen pincel dos planos, usen para poner la pintura uno de punta y para desvanecer uno plano, ¿ok? Entonces, van a usar de este tipo de pinceles dos. Si no tienen dos planos, usen uno de punta, no tan delgadito. Este es el número cinco y uno plano. Usen esto, ¿ok? Si tienen dos de planos, usen los dedos. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien, en mi godete le voy a poner agua a uno de los huequitos. Si no tienen este godete, no importa. Voy a mojar mi pincel en mi agua. Miren, aquí está mi agua. Lo voy a poner así, a humedecer. Lo humedezco y tengo mi tapito aquí a la mano para secar. Solo lo quiero húmedo, no lo quiero empapado. Vamos a ir modulando eso con la práctica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner tantito. Van a ir poco a poco con la pintura. No van a poner mucha cantidad. Tengo mis dos pinceles en mi mano. Uno va a ser con pintura ya sea de punta o plano y otro voy a desvanecer plano. Entonces, este pincel va a ser el que voy a tener humedad y este voy a ser el que voy a agarrar. Voy a empezar con los claros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de blanco, pero no voy a llenar así de blanco, chamacas. No voy a llenar así de blanco. Voy a poner poquito blanco. Voy a ir modulando qué cantidad de pintura. Prefiero ir poco a poco porque si ponen mucho, todo el blanco se va a llenar mi cara. Solo quiero darle una luz. Entonces, pongo blanco. Poquito. Apenas agarro el blanco, vamos a ir modulando la cantidad de pintura y nos vamos a ir haciendo hachas. Y entonces, donde vean los claros de blanco, tengo este húmedo. Pueden también hacer esto. Plin, plin, plin. Le ponen unas gotitas aquí. Si es mucha agua, nada más le quitan como el exceso con su claro. Aquí tienen todo, tienen que tener todo. ¿Y qué van a hacer? Entonces, vamos a ir haciendo, le voy poniendo blanco, fíjense bien. Me voy a acercar con mi cara. Esta es la teoría básica de un desvanecido. Pongo pantita blanco, ven la cantidad. Y con este pincel húmedo, con movimientos circulares, miren, estaba sucio mi pincel, muy bien. Con este pincel húmedo, empiezo a desvanecer hacia abajo. Otra vez, voy poco a poco, voy viendo hasta dónde voy a ir poniendo mi blanco. Fíjense, ven, ahí está. Pongo tantito blanco, esta parte es bastante más clara, entonces, si me eché blanquito. Y con esto difumino, esto está húmedo niñas, no está muy mojado, pero sí, lo húmedo, húmedo hace que sea más fácil el desvanecer. Si tengo mucha pintura aquí, en este que estoy desvaneciendo, ¿qué hago? Con mi trapo, le quito el exceso de pintura. Digo, de agua. Este es el que no tiene pintura. Quito el exceso de pintura. Cuando tengo mucha pintura, le estoy viendo que la pintura se me está llenando todo. Quito el exceso de pintura y sigo desvaneciendo. Movimiento circular. ¿Ya vieron cómo empiezo a desvanecer? Esto es que quiere decir que ya estoy más blanco. Y voy metiéndole blanco hasta que yo diga, ah, ya, ya estuvo bueno. Ya le pongo poquita pintura, poquito a poco. Niñas, no se emocionen con la pintura. Háganlo despacio, vayan modulando hasta dónde. Vayan bajando. No quiero que haya una línea entre este claro y este. ¿Cómo no logro una línea? Desvaneciendo hasta acá, fíjense. ¿Sí? Lo voy desvaneciendo, pero aquí pongo la pintura y voy desvaneciendo hacia abajo. Si tengo mucha agua en este pincel, voy a batir. Este tiene que estar tantito húmedo, no mojado. Empezamos con blanco, esto es lo más fácil. Y luego, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Bueno, está del otro lado del cachete. Voy a mi teléfono. Pero tengo también la copia. Yo porque soy muy precisa. A mí me gusta. Soy en eso muy bien. Aquí en esta sombra, en esta luz del ojo, tiene cañón blanco también. Entonces, voy a poner otra vez blanco en mi brocha, poquito. Un poquito a poco. Y de aquí, también de aquí, voy a poner el blanco. Luego también van a poder desvanecer con el mismo pincel. Con la práctica lo van a poder hacer perfecto, pero es mucho más fácil. ¿Verdad cómo no se ve la línea? ¿Sí? Se ve desvanecido. Ahí está. Y así me voy viendo a las partes que veo con más luz. También toda la parte de la barba. Entonces, vamos a ir haciéndolo ya más orgánico. ¿Sí? Aquí tengo la parte, esto lo voy a humedecer. ¿Cómo puedo humedecer? Uno, con agua limpia en el gorete aquí, humedezco. Y ahí está.